Después de mil vueltas al final ya comprendí que en realidad soy así y que no vale la pena luchar por cambiar ciertas cosas no todas las orugas se pueden hacer mariposas y me dicen amor te tienes que aceptar va a ser la única manera de avanzar porque así soy mi primer amor y mi peor enemigo que me quiero a la vez que me hago las escuelas de cristo ¡Arriba! Puede ser que de tanto quererme olvidara que soy mi enemigo Puede ser que lleve años aprovechándome de mí mismo Me conozco tan bien que aprovecho mis debilidades y sé cuándo estoy más predispuesto para hacer maldad y soy un niño travieso en un cuerpo de hombres escondido de pequeño fue el poco Ella aparta el pelo de su espada y en las matemáticas le arde y por los pasillos y se miran a pasar a ella le da miedo, le da miedo que mirar Ella no puede más con este amor prohibido le crea el fugitivo complejo de Harrison Ford y ella que no se ve con faltas y a lo loco le dice espera un poco a ver por dónde sale el sol Él le dice mi amor no puedo contener lo que siento ¡Fuerte! Él la mira y no sabe cómo interpretar su silencio Simplemente hay algo que suerte Faltan sólo dos semanas para que llegue el verano pero en sus dos corazones ya parece que han petado pero siempre que hubo fuego quedan algunas cenizas y ella todas las mañanas pone un corazón de tita Tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó a vivir ¡Ustedes! ¡Fuerte! Cuando lo entiendo fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna que alumbre tu vida la mía fella tiempo que yo hace fundida con lo que le cuesta querer sólo a ratos mejor no te quiero será más barato cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado ¡Fuerte! 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 La mía fella tiempo que yo hace fundida con lo que le cuesta querer sólo a ratos mejor no te quiero será más barato ¡Fuerte!